El Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio de un comunicado, rechazó los actos provocados el pasado jueves, donde aseguran que un grupo de trabajadores, bajo engaños, amenazas y argucias, incitaron a la confrontación contra los estudiantes que mantenían la digna resistencia. Asimismo, mencionan que han estado recibiendo amenazas y presiones de despidos si no muestran apoyo a Walter Mazariegos. Sin embargo, actualmente el juzgado octavo laboral lleva al caso de más de 100 despidos que ya se ha realizado. Actualmente hay una resolución donde dictamina la prohibición de despedir a cualquier trabajador de la Universidad de San Carlos de Guatemala sin la correspondiente autorización judicial, además de prohibir cambiar de condiciones laborales a cualquier trabajador del USAC.